¡Hola cuchis! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Si le diste click en este vídeo es porque tú también eres una de esas de mis cuchis bellas que lidian con las ojeras. Lo sé, las ojeras son lo peor que hay, pero son vestigios de largo trabajo que haces cada día. Te paras temprano, tienes tus ojeras. Las ojeras también son genéticas, son por estrés, dependen del flujo de sangre que tengas ese día. O sea, dependen de muchas cosas y también varían en colores en cada tipo de piel. Normalmente las personas blancas son las que más lidian con eso. Blancas y morenas son las que se ven más. Y con los años, óyeme bien si eres joven, con los años se van empeorando. Hoy les traigo un truquito del maquillaje súper raro, súper nada convencional. O solo para personas valientes. Ojo, personas valientes y que no sean tradicionales. Y es usar labial rojo en las ojeras para taparlas en su totalidad. Cuando ustedes me ven una piel así perfecta, pregúntanme en la caja de comentarios qué estoy usando. Porque de verdad que yo uso bastantes trucos del maquillaje para lograr así un coto perfecto. Sin maquillaje las que solían ver mis videoblogs diarios. No es nada que ver con este. Así que hoy les voy a introducir o les voy a confesar mi truco contra las ojeras. Este video se lo quiero dedicar a Nai de Dime Nai. Hola Dime Nai. También se lo quiero dedicar a Carla Díaz. A Zinaí Guerrero. Jessica Flow Beauty. Jazz Soba. Loretsita. Karina Pinku. Y que tengo miedo de decirlo mal. Ella dijo en uno de sus blogs que siempre lo decían mal. Entonces ahora tengo miedo de decirlo mal. Ahora perdí el hilo. A Jada también le quiero quejar a Letza. También se lo quiero dedicar a... Se me está olvidando a alguien muy importante. Es una cucha que me pidió saludos. Lo siento que no recuerdo tu nombre. Déjenme si quieren saludos en la parte de abajo y yo los voy a tratar de notar. Lo prometo. Nunca lo hago. Parece que Dios mío por Dios. Pero le agradezco muchísimo a todas las personas que me apoyan. Porque eso... Eso tiene tiempo que no pasa por aquí por YouTube. Pero bueno. Sin entrar en más... Bla bla bla. Vamos a empezar. Los labiales rojos como saben no es un solo tipo de color. Hay varios tipos de colores de labiales rojos. Hay labiales súper oscuros como este vino tinto. Y para las que quieren saber este es el 01 de la línea negra de Kate Moss. Rimmel London. Después... Hay estos... Que es el rojo tradicional. O el rojo puro. De hecho este labial se llama True Red. 315 de L'Oreal. Línea convencional. También hay rojos un poco más... Cherry, manzanita, naranjita. Que son estos. Que normalmente las personas dicen... Este es el rojo y este es el que estoy usando. En mis labios hoy. Y este es... British Red 350 de... L'Oreal. Y lo malo es que le acabo de decir. Después tengo este que es un rojo así tipo S. Pero es un poco más hidratado. Más jugosito. Y un poquito más clarito que el otro. Y este es el Carbonette. De Balmy String Color. Y luego tenemos un rojo anaranjadoso. Como lo llaman las personas. Coral. Que es este que está aquí. Y este es el 07 Beso. Ahora. ¿Cómo seleccionar el color perfecto para tus ojeras? Los maquilladores. O el maquillador que me dijo. Que me trató de explicar. Dijo. Ve a... La... El circo... El circo. El círculo cromático. Y vas a ver más o menos. Donde se... Conterrastan los rojos. ¿Alguien vino a decirles hola? Hola. ¿Qué me dijo? El maquillador que me dijo este secreto. Me dijo. Ve al círculo cromático. Y vas a ver. Donde se... Se marca tu ojera. O sea. ¿Qué color es tu ojera? Por ejemplo. Si es morada. Necesitas un rojo más anaranjoso. Si es... Más... Amarronzado. Un poco más rojo. Y así va. Pero como yo sé que no todo el mundo. Conoce el... El círculo cromático. O sea que no lo entienden. Sí. Me incluyo. Lo más fácil es ir probando distintos tipos de rojo. A ver qué es lo que más te queda. Por ejemplo. Por una persona blanca, 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 pálida. Te recomiendo que mezcles el coral con un poquito de rosado. No fucsia. Rosado. Tipo nude. Y crees como un mezclalote. Como este que está aquí. Y crees más o menos el rojo o el color perfecto para tu ojera. Una persona que tiene... Una persona morena que tiene la ojera morada. Yo le recomiendo que se vaya por el vino tinto. Y una persona morena que tenga la ojera más amarronada. El rojo, rojo, rojo. Y así puedes ir mezclando anaranjados, rosados, rojos. Yo creo que casi todos nosotros tenemos todos esos tipos de colores en nuestra colección de maquillaje. ¿Por qué? Porque somos una freaky de maquillaje. Por eso estamos aquí en YouTube viendo maquillaje. Así que sí. O sea, hay bastantes productos. Considera tener uno bueno. Otra cosa que vas a necesitar es... El labial es una crema. Y todo producto crema en esta zona de acá marca líneas. Así que lo que vas a necesitar es un poquito de aceite de argán. Aceite de resino. Aceite de almendra. Un aceite que sea cosmético. Para que la piel lo absorba. Y aquí viene otra pregunta que seguro va a surgir durante el demo. Como que si me echo eso y tengo la piel grasa me va a dar más grasosa. No debería. Porque estos aceites cosméticos son aceites muy finos. O sea, no sé si saben que los aceites tienen consistencia. Tienen texturas y consistencia. Y hay densos y hay finos. El aceite que tú debes buscar es un aceite muy fino. Este de Physician Formula para las que vivan en Estados Unidos está muy bueno. Es cosmético y viene con su gotero. Lo cual lo hace muy higiénico. Así que te recomiendo este. Y este la piel lo absorbe y te ves totalmente mate todo el día. Es el mismo que le echan a su BB Cream nueva que tienen. Así que totalmente garantizado por mí que no te va a dejar la piel grasosa. Otra cosa que necesitas es tu base. Cualquier base que tú tengas. Yo elegí esta True Blend de Covergirl. Es una de las que me encanta. Además cuadra perfectamente con el tono de mi piel. Así que me encanta esta base. Otra cosa que necesitas es el corrector que tú quieras. Yo te recomiendo uno fluido por lo mismo que te digo de la cosa. Y uno aunque sea el que siempre usas para tapar tus ojeres y dices que no funciona. Dale vida. Otra cosa que vas a necesitar es un polvo suelto fino. Yo estoy usando este que es la copia del Banana Powder. Y es así. Es súper suelto y es súper fino. Lo que tienes que hacer es que sea fino. Si es de color banana, perfecto. Si vas a usar el de E.O.F. Recuerda que tienes que hacerte... Para que... Para que no se te ponga la cara toda blanca. Y una esponja Beauty Blender. Lo que sea. Para que puedas difuminar bien ese color rojo. Ahora les voy a dejar mi antes y después. Les voy a dejar el demo. Las dejo con mi demo. Y nos vemos en un próximo video. Bueno, lo que vamos a hacer es preparar como un engrudo. Saben que el labial es un poco pastoso. Yo voy a estar usando este. Porque ya no está en barra, sino está así. Y este es un color en crema. Diseñado para los labios. Aunque esta paleta es para cara. Voy a tomar esta cantidad. La voy a poner en mi paleta mezcladora. La voy a poner así. Allí. Aunque está diseñada para la cara. Algunos colores dicen... No, no lo uses en la cara. Pero este rojo es como el tono perfecto. Digamos así. Para las personas que tengan una ojera bien amarronada. Ese es el tono perfecto. Así rojo como se ve. Tuve que cortar un poquito para buscar una toallita. Y limpiar la espatulita un poquito. Porque lo siguiente que voy a agarrar es un poco de este color salmón. Y voy a agarrar una pequeña cantidad. Y la voy a mezclar con el rojo. Que ya teníamos antes. Y así estoy creando un color rojo un poco más apagadito. No tan cereza. Porque mi ojera no es tan fuerte. Hoy las tengo fatal. Pero normalmente no es tan fuerte. Y como les digo lo que usé fue la paleta de Make Up For Ever. Luego para hacer que ese producto sea un poco fluido. Y que no te queden arrugas ni nada. Esas cosas como suelen pasar con los correctores en crema. Lo que vamos a agarrar ahora es. Un poquito de aceite de argán o aceite de resino. Aceite de almendro. El aceite que tu tengas si lo vamos a cortar. El aceite que yo tengo es este. Es un aceite de argán 100%. Y este es especialmente diseñado para la cara. Porque es cosmético. Lo trae Fetition Formula. Y viene con este gotero. Y vamos a colocar unas tres gotitas. Voy a aplicarlo en mi lado derecho. No tengan miedo. Obviamente va a ser algo muy distinto. Pero colóquenlo con naturalidad. Como si estuvieran colocando un corrector. Y lo vamos a estar difuminando con la Beauty Blender. Bailando. Bailando. Subiendo y bailando Dailando Dailando Si juego por dentro me va a enloqueciendo Me va satanando Ya no puedo ir más Ya no puedo ir más Ok, sé que parece que tengo una reacción alérgica súper extraña en la cara Pero eso obviamente es como contrarrestar Otros colores como es el de la ojera La ojera morada, la ojera marrón Todas esas cosas Y no voy a metirte Pero luego lo vamos a neutralizar Con los colores y las bases Y ya van a ver que no se ve absolutamente nada de ojera Voy a seguir con este lado Y al final les voy a dejar Un antes y después para que se den cuenta Que tal es este efecto Obviamente este efecto no es para cualquier persona Es para personas más usadas Personas más al extremo Y este efecto O esta técnica de maquillaje Para las ojeras es usada En pacientes En clientes radicales Como que tienen muchas ojeras Y eso Para que se vea mucho mejor Así que vamos a poner el otro lado Y nos vemos A la hora de aplicar la base Recuerda La vas a aplicar totalmente igual Y vas a ir aplicando Un toquecito Y bueno La aplicas como siempre La aplicas No te enfoques en el color No vaya a ser que lo arrastres Y la ojera No hagas nada Así que Solo pon Bastantes toquecitos Y no le pares al color El color se va a ir difuminando Me gusta aplicar este tipo de corrector En triángulo Para iluminar un poco la cara también Pero igualito Solo lo colocas Como si te estuvieras colocando El corrector en tu piel No le pares al color No le tomes importancia Porque no queremos quitarlo Queremos que se quede ahí Para que se quede el efecto Y es muy importante Sellar todo nuestro trabajo Con un polvo fino Por eso yo seleccioné Este de Ruby Kisses Que se llama Save and Forgot Es súper bueno Pero puedes usar el de Elf Banana Powder El que tú quieras Que sea finito Y luego de esto Lo que vas a hacer Es sellarlo con tu polvo normal Y listo Bueno Cuchi Espero que te haya servido este video Y te haya gustado Y si fue así Like Y compártelo con todas tus amigas Que tú digas Ah, Polana tiene las ojeras bien fejas Voy a enviárselo No, compártelo con todas tus amigas Para que sepan que esta crazy que está aquí Les están dando consejos de todo De todo De todo Si tienes alguna petición No olvides dejarla en la caja de comentarios Yo estoy abierta a todo Bueno, casi todo Y también me puedes conseguir en mis redes sociales Si tienes alguna pregunta más allá de este video Me la puedes hacer Yo siempre estoy con mi celular Tengo todas las redes sociales que están ahí En mi celular Siempre conmigo Así que No olvides suscribirte Las quiero muchísimo Y si no estás aún Suscrita Si no eres parte de las Cuchi Suscríbete Y sé parte de nosotras Aquí siempre estamos Pasándolas súper chévere Me despido Bye Chico De esa paleta Denle like Y denme comentarios Ahora sí Para empezar con la riqueza Primero voy a empezar con productos Para resla...